Muy buenas hermanos, el sorteo de la Playstation 4 ya ha comenzado de esta Playstation 4 justamente, aquí la tenéis Así que nada, me diréis Dani, ¿cómo tengo que participar para poder llevármela a mi casa y poder disfrutar de ella? Pues abajo en la descripción os dejo el enlace al sorteo, ¿vale? En primera línea tenéis el enlace al sorteo de la Playstation 4, o en la segunda línea o la tercera, no sé, no sé en cuál la pondré En fin, pondré el sorteo de Playstation 4 y un enlace, pues entráis ahí Y nada, pues os aparecerá una página en la cual tenéis que seleccionar tres opciones que son obligatorias para participar en el sorteo Una es suscribiros a mi canal de Youtube, este, el de DaniRep La otra es seguirme en Instagram y la otra es seguirme en Twitter Una vez que completéis esas tres acciones ahí dentro de la página del sorteo, pues ya estaréis participando en el sorteo Y si queréis ganar más puntos para tener más probabilidades de poder conseguir la Playstation 4 Pues tenéis que darle me gusta a la foto que aparecerá también aquí abajo en el sorteo Y darle también retweet al tweet que también estará aquí abajo en el enlace del sorteo Así que nada, hermanos, os dejo ahí abajo el enlace, entrad y participad Y os podréis llevar esta maravillosa Play 4 Después de 800.000 años, volvemos con parkour extremos a pie, hermanos Y encima voy con un traje de baño, o sea, y no hay ni agua aquí, pero bueno En fin, ¡ah! ¿Qué es un parkour? O sea, ah, no, 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 creía que había una pared en medio y la gente del otro equipo jugaba en otro parkour y nosotros en otro A ver quién se lo pasaba primero, pero no, no, no O sea, tenemos los dos equipos el mismo Pues nada, chicos, a darle caña Espero que la... o sea, no vale pelearse, ya todo el mundo supongo que lo sabrá Y hacía 20.000 años que no jugaba un parkour, ¿eh? Mucho tiempo, tío Vamos, que nos vamos Vamos Vale, parece... de momento no tiene pinta que sea... Eh, que no me subo De momento no tiene pinta que sea muy complicado, la verdad No De hecho tiene pinta de que va a ser fácil Tengo que quitar ahora... Eh... de esto, ¿cómo se dice? Archivos del creador de GTA Me ha intentado pegar, me ha intentado pegar ese hombre, tío En serio, tío En serio que me ha intentado... vale, pues nada, habrá que correr, la verdad Me ha intentado... por eso quiero sacar a la gente, tío Porque me ha intentado pegar y no sé por qué me ha intentado pegar, la verdad No lo entiendo, no termino de comprenderlo Va a tope el desgraciado este, ¿verdad? Esto que se lo pasa de una Uh, ya se viene aquí Uh, 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 uh Vale Venga, bien, bien, bien Sube, sube, que este me pega, sube, que este me pega Vale, vale, vale Vale Sube, sube, vale Vale, chicos, si viene el momento... Tenso No te caigas, Anir Uf, Dios mío, hace que no hacía esto, tío Demasiado tiempo Vale, vale Uf Te lo juro, tío, que tensión más grande Va, subimos por aquí Va a tope el tío ese Madre mía ¿Cómo va el loco? Venga, venga, seguimos, seguimos, seguimos Eso es Eso es Vamos Vale Cuida aquí que no podemos caer para adelante Aquí es mejor asegurar los saltos, chicos Si lo calculamos mal nos caemos para adelante Y tenemos aquí una desgracia y me parto la cabeza Estoy súper concentrado ahora mismo Hacía que no hacía esto Ahí se ha cayó este, se ha cayó este Vale, venga, se ha cayó O sea que nos ponemos en primera posición, chicos Se ha caído el papi Uy, 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 un otro Esto estuvo al revés Epa, que es por aquí Vale, 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 vale Ok, ok Amigo, amigo Uf Se me pone, bueno, se me pone por delante el compañero Me da igual, mejor Así veo Cómo lo va haciendo él Y Ah, no, va ahí delante, va ahí delante No se ha caído, eh Va el tío a tope de power Ay, ay, ay No me jodas, no Cómo se nota, tío Cómo se nota que hace 20.000 años que no juego Me cago en todo, tío De verdad, tío No Tío, no Bueno, chicos Me lo voy a pasar todo otra vez rápido O sea, estaba tirado realmente hasta ese sitio Chicos, cómo me puedo Eso ha sido una falta de concentración Tal cual Ha sido una falta de concentración Y ya está, tío Madre mía No me lo puedo creer, tío De verdad No me lo puedo creer que me haya caído en esa zona, tío No, espérate que me caigo aquí otra vez Vale, da igual, da igual, da igual Lo hacemos todos de una Lo hacemos todos ¿Qué le pasa a mi personaje? ¿Tiene ganas de volar hoy o qué? ¿Tiene complejo de cigüeña o algo, tío? ¿Dónde nos hemos caído? Nos hemos caído ahí arriba en el autobús Faltaba ya incluso poco, creo, eh O sea, creo que faltaba poco, chicos Qué rabia me ha dado, tío Me ha dado un montón de rabia, tío Sinceramente me ha dado Muchísima rabia, tío Estoy riendo todo por el chat, tío Normal, es que ha sido muy gracioso, tío Me he caído ahí en plan Soy tonto Tengo retrasito Qué mala suerte, tío Venga, va, 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 va A ver si no me caigo ahora, tío Vale, aquí me puedo caer Espérate, vamos a hacerlo lento Porque paso de caerme más O sea, prefiero hacerlo lentito, tío Lentito y bien Que caerme todo el tiempo, sinceramente Vamos Venga, buena esa crack El delante mío lo ha hecho muy bien ahí, eh Madre mía Vamos, mi niño Venga, va, va, va Que no pare la fiesta Esta es la buena, chicos Esta es la buena Máxima concentración Venga, va Concentramos el... Uh, aquí está la pared Una vez que nos pasemos la pared Ya esto está tirado Saltamos aquí Frenamos Nos doblamos Saltamos Eso es Sube Ahí está Subimos Eso es Vámonos A ver, hermanos Esto me lo paso hasta corriendo, primo Frena, frena, frena Nos lo pasamos corriendo Pero un ratito, ¿sabes? No todo el tiempo Vale Vale, vale, vale Corriendo, corriendo, corriendo Venga, va, va Esto está hecho, esto está hecho Vamos, que nos vamos Venga, va, chicos Desearme buena suerte, por favor Por el chat Que estoy muy nervioso Uy Vale, esa es buena, esa es buena Uy Ese es mi niño Vale, aquí, cuidado Hacemos modo sigilo Y subimos tranquilamente Sin jugárnosla Vale Es que me cayó en el sitio más tonto O sea El sitio que era más ancho El más fácil Pues ahí me cayó, tío O sea, es que es para flipar, primo Venga, va, seguimos Aquí es donde me cayó antes, ¿eh? Espérate, espérate, espérate Vale Es que ha sido el sitio más fácil O sea, el más ancho, ¿eh? Uy, uy, uy Uy, uy, uy Vale, venga Bien, 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 bien Ok Uf, uf Uf Decía yo que esto era casi el final Claro, Dani Claro Me lo paso así O intento acelerar un poquito más Es que yo creo que Yendo lentito Creo que es mejor hacerlo lento Y hacerlo todo de una Que intentar hacerlo rápido En algunos sitios ¿A que sí? Porque si no Es que yo creo que los parkour Deberían de tener Puntos de control Si tuvieran puntos de control, tío Sería mucho más guay, tío Porque si te caes en un sitio Pues empiezas desde el anterior Y no tienes que empezar Desde el principio Que es un Una mierda, primo Uy, 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 uy Uf Casi se me va ahí un poco Uf, chicos Esta zona Ay, Dios mío Ay, Dios mío No me quiero caer Vale, vale, vale Vale, vale, vale Por arriba o por abajo Por abajo ¿Seguro? Ay, tengo Tengo mucho nervio ahora mismo De verdad, ¿eh? Salta Vale, vale ¿Y ahora esto aquí? Tengo que ir por aquí, ¿verdad? Vale, vale, vale ¿Y cómo subo esto? Ah, vale, vale, vale Las cajas estas suenan mucho, ¿eh? Parece como si se fue Y además pone frágil Ay, Dios mío Que me va a dar algo Vale Vale Vale, venga, chicos Bien, bien, bien Vamos Vale Venga, venga A tope, a tope Uy Madre mía Estoy cagao ahora mismo Estoy cagao Uy Digo, ya está, me caigo Vale, chicos Nos subimos aquí arriba de ¿Dónde está el final? Madre mía Hay un tío que va por ahí delante Y yo flipo con la veña, ¿eh? ¿Me puedo poner encima de este palo? Ese, mi niño Vale ¡Adiós! Ay, 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 ay Esto es de muy mala educación, tío Hay un tío que se le acaba de pasar, creo Como me mate, tío Por favor El que se le ha pasado que no me mate Por favor Ahora hasta lo menciono en el directo Pero por Dios No me mates No me mates Por Dios Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vamos Vale, sí, sí Hay un tío que se le ha pasado Hay un tío que se le ha pasado Lo único que confío es que no me mate, tío Porque si no me pondría muy triste, tío Me pondría súper triste Me pondría súper Espera Chicos, yo voy a intentar Asegurar un poco Bien, voy a salirme fuera del radar A ver Espero que no me mate Y voy a ponerme fuera del radar Para que el tío no me vea, ¿vale? No puedo ponerme fuera del radar Muy bien, estupendo Confío en que el hombre No mate, tío Por Dios Cada vez que escucho una explosión Me da algo, ¿eh? En el corazón Vamos Me va a dar Algo en el corazón Te lo juro, ¿eh? Con cuidadito Madre mía Estamos muy altos ya, ¿eh? Estamos ya muy altos, chicos Uy, Dios mío Uy, Dios mío Ay, Dios mío Esto me da a mí muy poca confianza Que esto es muy estrecho, ¿eh? Ay, de verdad Vale Vale, venga Salto, perfecto Madre mía Los saltos Estos, tío Que me va a dar algo, ¿eh? De verdad te lo digo Lo estoy pasando mal ¡Freda! ¡Salta, salta! ¡No! No, tío No, de verdad Tío, no Me lo voy a pasar 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 Por mi huevo Ya verá Necesito matar a alguien, por favor Alguien que me deje matarle Venga, Alejandro Venga, paga un momentito, hijo Paga un momentito, hijo Por favor No, no, no No me dispares Chicos Empaga un momentito, Alejandro Empaga un momentito No, tío No, tío Vale, vale Ya está Venga, va A ver si deja de dispararme Señor Hello, man No me dispares Por fin No, no me dispares Pesado, tío Ay, chicos Me lo voy a pasar Es que voy Voy del tirón Voy totalmente cabreado A pasármelo Es que voy Vamos Voy, mira De una De una, chicos Totalmente concentrado Es que me lo voy a pasar Voy cabreado Tío Voy a pasármelo Hasta rápido O sea, os vais a quedar Flipados Os vais a quedar Vamos Vais a quedar Vamos Es que vais a flipar En colores, primo Vais a flipar Vais a flipar Como nunca habéis flipado La vida, hermano Como nunca habéis flipado La vida, Julio Madre mía Esto va a ser Alucinante Mira, mira, mira Mira como me lo paso Mira como me lo paso Mira, mira, mira Por esto, por aquí Esto, por aquí ¿Qué hacemos, chicos? Lo dejamos y nos jugamos Unas carreritas mejor ¿No? Sí, yo creo que lo podemos dejar Y jugamos unas carreritas Sí, sí, yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo, hermano Yo lo veo Ay, de verdad Si las carreritas al final Son más entretenidas Tío, me cago en todo